Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy tenemos un tema de lo más apasionante. Es un tema de esos que francamente dan mucha pereza y más que pereza, escucharlo, que yo intentaré hacerlo lo más entretenido y ameno posible. Lo que da pereza es trabajarlo, pues es una cuestión de extrema importancia. Pues lo que vamos a tratar aquí es el tema de guardar tus Bitcoin, de proteger tus Bitcoin para que nadie te quite tus Bitcoin, que no desaparezcan tus Bitcoin. O sea, es un tema que difícilmente podrías discutirme que no sea importante. O sea, es de extrema importancia, pues si las quieres, si las aprecias, si entiendes el valor que hay detrás de este activo, entonces, como es lógico, querrías guardarlo y protegerlo de la mejor forma posible. Igual que tratas de guardar tu coche en el garaje, igual que no le dejas con las llaves puestas, pues cuidar de tus Bitcoin es una actividad importante. Lo que pasa es que es verdad que da pereza. Da pereza y como todos sabemos, en la cuestión de Bitcoin, tú eres tu propio banco. Salvo que quieras delegar esta tarea en las manos de otra persona, en cuyo caso el poseedor de tus Bitcoins será la otra persona. Lo cual, bueno, puedes vivir con ello o puedes quizás no vivir con ello. Y yo creo que depende de cuánta tela tengas, cuánto dinero tengas, merece más la pena el tenerlo tú que el que lo tenga otra persona. Y para mí, el nivel a partir del cual deberías tenerlo tú es muy bajo. O sea que a partir de muy poquito dinero, yo creo que ya empieza a merecer la pena que tú te lo montes y que tú las protejas. Ahora, lo de protegerlo, como veremos, hay distintos niveles y yo en el pasado, hace unos, no sé, hace ya unos cuantos, pero hace unos 40 capítulos o algo así, hice un capítulo en el cual hablaba de los diferentes monederos, hablaba de fríos, calientes y explicaba ahí lo básico en términos de seguridad. En este capítulo de hoy, lo que voy a explicar es cómo darle un, subir un nivel en la cuestión de la protección y algunas cosas que voy a explicar a continuación pueden ser un poco liosas, así que voy a trabajar en hacer un tutorial que se pueda seguir por vídeo y así también es más sencillo. O igual lo hago con screenshots, con capturas de pantalla, no lo sé, pero sí que haré trabajo más allá de lo que salga aquí. Y también enlazaré a guías, aunque están en inglés, que explican cómo hacer esto, pero que en definitiva es muy importante y que realmente le da otro nivel. O sea, es como, no sé, es como ir a la guerra con palos y piedras o ir a la guerra con tanques. O sea, es ese grado de diferencia, ¿vale? Lo que voy a explicar aquí. Así que es importante y espero que os parezca entretenido. Ahora ya os digo que, bueno, explicaré que hay bastantes cosas aquí a tener en cuenta. Así que nada, sin más dilación, recordad que podéis encontrarme en Twitter, recordad que podéis compartir este capítulo, sobre todo con personas que consideréis que tienen bastante dinero, capital y que pueden estar interesados en almacenar mejor sus bitcoins, en protegerlas, en cuidar mejor de ellas. Podéis compartir este episodio con ellos. También podéis, ya sabéis, ayudarme a crear más contenido en el Patreon y, de paso, acceder a contenido extra. Entre el mismo encontraréis estos vídeos o esto que voy a hacer para explicar un poco un tutorial sobre cómo hacer lo que voy a explicar a continuación. Se puede hacer sin tutoriales, es simplemente un poco más fácil de seguir, ¿vale? Pero bueno, voy a explicar aquí un poco la razón de por qué, la razón de cómo, de por qué este sistema es mucho más seguro que lo que tienes hoy día, probablemente. Salvo que tengas esto ya. Bien, hablando de tener mucho dinero, o poco dinero, hace poco fui entrevistado en un podcast, en el podcast de Alfa Positivo, trataré de acordarme y poner el enlace también en la descripción. En ese podcast yo soy el entrevistado, así que explico mucho de Bitcoin, explico mucho de mi visión de la economía, de las finanzas, la inversión y también respondo a algunas preguntas bastante comprometidas y creo que os gustará o resultará interesante. Es también un poquito de salseo y a quién no le gusta el salseo. Incluso hablo de dinero del que tengo, así que ahí puedes encontrar contenido entretenido. Y nada, con todo esto dicho, ya sabéis, en la descripción encontraréis enlaces a lo de Patreon para daros de alta, enlaces a lo que voy a hablar aquí y posiblemente también al podcast este, si, como digo, no me olvido. Así que vamos al lío. Ya sabéis que para proteger las Bitcoin podéis tenerlas en la misma bolsa en las cuales las habéis comprado, porque imagínate, has ido a Coinbase, has puesto ahí tus euros y los has cambiado por Bitcoin. Lo puedes dejar ahí, pero ya sabes que si algo pasa con Coinbase, como ha pasado esta semana con KuCoin, pues tu dinero puede desaparecer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no es tuyo. Entonces alguien puede llegar ahí y robar parte. Es verdad que las bolsas, por lo general, se cuidan mucho de esto y la seguridad de las bolsas es muy, muy potente. O sea que es difícil hacerlo, pero no es imposible. Todo esto que voy a decir aquí, a continuación, veréis que es muy detallado en el sentido de que es, digamos que lo importante aquí está en los detalles. Tu sistema puede ser muy bueno, pero si tiene alguna debilidad no es tan bueno, porque un sistema es tan bueno como lo es, como su mayor debilidad. Y si tienes un sistema que es brutal, pero tiene una debilidad muy, muy obvia, entonces no sirve para nada. Y estos sistemas que pueden ser geniales, de las bolsas donde puedes tener tu dinero, no dejan de ser sistemas que dependen de otra persona, en este caso de la bolsa, lo cual en sí mismo es una debilidad importante. Así que esta es la razón por la cual siempre es mejor tener tú tus bitcoins. Tenerlas tú en tus monederos. Monederos que pueden ser calientes, que pueden ser fríos, entendiendo por esto que están conectados a internet o que no lo están. Como veréis en este podcast, todo toca internet y es bastante difícil evitar que la información no se salpique en tu ordenador o en internet, que es lo mismo, ya que desde internet se podría acceder a tu ordenador. Así que es bastante trabajoso el conseguir que tu información privada esté a salvo. Información privada, en este caso, para ir dando así conceptos, vamos a referirnos aquí como la clave privada o la frase semilla. Con ambas tú tienes la posibilidad de recrear o bien tu clave privada o bien ya tener tu clave privada. Así que en ambos casos esta información es muy, muy, muy importante que la mantengas a salvo. Tus direcciones públicas no importan y otra serie de cosas no importan, pero tu clave privada y tu frase semilla, que es lo que te permite reiniciar un monedero por si lo pierdes, por si pasa algo. La frase semilla y la clave privada son básicas. Así que eso es lo que nos vamos a centrar en proteger en este capítulo. Bien, como digo, hay varios sistemas, monederos fríos, monederos calientes. Dentro de los monederos fríos, los que no tocar internet, lo que se puso de moda y donde me quedé la otra vez que hice un análisis sobre monederos hace año y pico es lo que se puso de moda fue lo de la firma única, que es tú tienes un monedero, como podría ser Trezor o podría ser Ledger, y en ese monedero que no se conecta a internet, aunque no se conecta a internet, pero sí que se conecta a tu ordenador. Lo cual significa que podría haber alguna especie de salida de información no premeditada, no buscada o malintencionada. Bueno, a donde voy es a que tú tienes que conectar el Trezor o el Ledger a tu ordenador, aunque es verdad que existen esos firewalls que impiden que se conecte, que la información pueda acceder al USB, que es en definitiva el Ledger del Trezor, pero hay que conectarlo. Hay otros sistemas que no hay que conectarlos a nada, entonces es imposible que la información pase de un sitio a otro. Total, que los monederos estos de firma única se pusieron de moda porque, como digo, ofrecían esa ventaja y era que no se podían conectar a internet, al menos en teoría. Pero ofrecen otros problemas. O digamos que tienen otros problemas. Y entre ellos encontramos lo siguiente. Voy a hacer una lista no exhaustiva, pero sí divertida. Primero tendríamos el típico software bug, en plan algún problema en el software, que hay algo en el código que no funciona bien y entonces alguien se puede aprovechar de eso y robarte tus Bitcoin o acceder a tu monedero, a tu clave privada o lo que sea. También podríamos encontrarnos con que el monedero que has comprado ahí por Amazon o por donde sea, resulta que es falso. Anda, y entonces ya viene como preconfigurado para luego poder desde fuera acceder a él. Esto también sería un problema. Por otra parte, podríamos encontrarnos con que tú coges tu monedero frío, en este caso de firma única, bueno, monedero ya está, y guardas ahí tus Bitcoin y bien, porque no hay problemas en el software, no es monedero falso, y entonces lo dejas a tu abogado y tu abogado es malo y tu abogado te roba tus Bitcoin y se va a vivir al Caribe. También podríamos encontrarnos con la situación en la cual tú pierdes el monedero y si pierdes el monedero o pierdes en este caso, mejor dicho, la frase semilla, bueno, si pierdes las dos cosas, pues tienes un problema porque no puedes acceder a tus Bitcoin. Así que aunque no las has perdido, no te las han robado, sí que las has perdido. Bien, también podremos encontrarnos con que pierdes el pin y si no tienes la frase semilla, de nuevo, tenemos el mismo problema. Podría haber una cuestión de malware, que es lo mismo que un problema en el... Podríamos entenderlo como un problema en el código, porque si no hubiese un problema en el código, en principio el malware no debería afectar. Podemos encontrarnos con el caso de que hay... hay un mal empleado, un empleado malo, en el banco en el cual tú depositas tus Bitcoin. No en el banco en sí, sino que lo depositas en una caja fuerte del banco y hay un empleado maligno que sabe quién eres, sabe que tienes Bitcoin, entra en tu caja fuerte y te roba las Bitcoin. También podría pasar. Es un poco loco, pero podría pasar. Y finalmente, la que más me gusta es que si tienes un monedero de firma única y se lo das... Bueno, y tus herederos saben que lo tienes, entonces podrían robarte la herencia antes de que mueras. Lo cual sería un problema. Si pasa después de muerto, pues te da un poquito igual, porque ya no te enteras. Así que todos estos problemas afectan a los monederos de firma única. Como veis, a ver, son problemas. Unos más graves que otros, otros más locos, pero no dejan de ser problemas. Y como digo, esto empieza a ser exponencialmente más problemático cuanto más vale lo que tienes en Bitcoin. Si tienes un gran tarro de miel, vienen un montón de abejas. Si tienes una gotita, pues viene un poquito. Esto es como todo. Bien, entonces, ¿qué solución podemos tratar de usar aquí para evitar esta serie de problemas que, como digo, afectan a los monederos de firma única? Pues los de multifirma. ¿Lo habrás escuchado? O puede que no. Monederos multisig, se llaman por multisignature en inglés. Así que lo podemos llamar multisig o multifirma. Y esto lo que significa es que tú cuando vas a firmar una transacción en Bitcoin, no firmas solamente con una clave, sino que firmas con dos. ¿Vale? Firmas con dos claves. Entonces, o bueno, con dos de tres o firmas con tres de cinco. Se pueden hacer monederos multifirma con los parámetros que tú quieras, pero lo más típico, sobre todo en casos así particulares, es hacer un dos de tres o hacer un tres de cinco, ¿vale? Si tienes mucha tela. ¿Qué me refiero por dos de tres o tres de cinco? Me refiero a que en el dos de tres, que es el que más vamos a hablar aquí, tendrías tres monederos, tres claves, y de esas tres claves te harían falta dos para firmar. ¿Qué soluciona esto? Pues soluciona todo. Porque, claro, en el caso de que haya un problema en el software, pues tendría que haber problema en el software de los dos monederos, de dos de los tres. En el caso de que haya un abogado malo, si el abogado es maligno y solo tiene acceso a uno de estos monederos, entonces da igual, porque puede ser muy malo, pero si no tiene acceso a otro, entonces no le sirve para nada. Si pierdes el PIN, igual. Si pierdes el wallet, igual. Tienes un backup, tienes un respaldo. Si tienes un empleado de banco maligno, tienes lo mismo. E incluso si tienes un heredero que tiene demasiadas ganas de heredar, también estás a salvo con el tema del multisig o el multifirma. Así que, como veis, el multifirma lo peta. Si acaso tiene una cosa, un pequeño problema, que posiblemente os vaya atacando la cabeza durante los siguientes 15 minutos y es, vale, ¿dónde pongo esos tantos monederos? Porque, claro, si tienes una configuración dos de tres, no tiene demasiado sentido que guardes los tres juntos, ¿vale? Porque si alguien tiene acceso a tus monederos, pues ya está, ya tiene dos de tres y para adelante. Entonces, idealmente, tendrías que tenerlos en lugares distintos. Y esto, esto no siempre es sencillo, aunque, como digo, si tienes un poquito de tela, tela siendo dinero, pues deberías tener, a menos, acceso a la capacidad de diversificar tus monederos y tus claves y tus semillas y todo eso, para que nadie tenga acceso a dos firmas al mismo tiempo, salvo tú, claro. Y esto, lo bueno es que, claro, si te quisieran robar premeditadamente este dinero, no digo ya que haya un problema, ¿vale? Que un problema puede haber, pero un problema en los dos es prácticamente imposible. Pero incluso en el caso de que conscientemente intentasen robarte tu dinero, pues también sería un problema, porque tendrían que montarse aquí un peliculón rollo Ocean's Eleven atacando dos o posiblemente tres de los lugares en los cuales tienes escondidas tus claves, ¿vale? Así que es bastante, ya se vuelve una cuestión, digamos, de tamaña dificultad. Así que venga, sigamos con esto. ¿Cómo montamos un multisig? Y esta es la parte divertida, ¿vale? Lo voy a tomar esto con bastante gracia porque, francamente, hay que seguir una serie de pasos que son relativamente complejos para el 90% de las personas, que incluso para mí resultó bastante trabajoso y que lo bueno que tiene es que una vez hecho ya está hecho, ¿vale? O sea que es difícil, digamos que tiene un coste de entrada que es relativamente alto, ¿vale? Depende cómo seas de ducho con las computadoras, con los monederos y con todo este tema, pero una vez que has pagado la entrada, digamos que ya usarlo es relativamente fácil, ¿vale? Entonces vamos con el equipo necesario para montarte una monedero multifirma y así proteger tus bitcoins. Bien, primero deberíamos tener un ordenador con cámara, ¿vale? O sea que tenga una cámara de esas, frontal, normalmente, que tenga una cámara y también necesitaríamos un monedero cold card que sería como que tarjeta fría se llama. Esto es una marca, ¿vale? Cold card que hace monederos como Ledger, como Trezor, solo que este es cold card. No voy a meterme en las razones por las cuales cold card sería mejor que Trezor y Ledger para esto. Voy a meterme un poco así por encima pero más adelante así que necesitaríamos un cold card, necesitaríamos un Kobo Wallet que igual este es otro monedero marca Kobo, no Kobo Wallet no, Kobo Volt que es como Kobo Cámara en español. También pondré enlaces a esto, ¿vale? Y la gracia de este monedero de nuevo es que nos permite crear esta configuración multifirma de forma sencilla y aparte de forma en la cual tu seguridad digamos sea incluso mayor que si usásemos otro tipo de monederos. Este tema de los monederos vale así un poquito por comentarlo un poco que sepáis que estos son todos monederos fríos unos mejores que otros y tendríamos así que me vengan a la cabeza tendríamos Trezor, Ledger, Kobo y Cold Card ¿vale? Y en el futuro deberíamos tener muchos más que sean buenos la razón por la cual me quedo con Cold Card y con Kobo es porque en el artículo o en la guía donde he estado aprendiendo la mayor parte de esto que es una creada por Michael Flaxman esta es la configuración que pide o que recomienda y sus razones tiene ¿vale? De hecho tiene minutos y minutos y minutos medias horas de razones por las cuales estos son mejores que los otros como digo en el futuro esto no será tan difícil ¿vale? Será más fácil el que haya 10 o 12 buenos monederos que sean sólidos seguros y puedas elegir entre ellos pero ahora mismo de los 4 nos quedaríamos en principio con estos 2 y también haría falta un DVD y un sitio para leer DVDs o sea sí que tu ordenador se tenga para leer DVDs o que te puedas conectarle un lector de DVD te haría falta un boli te haría falta un papel te haría falta una impresora papel y tijeras incluso un sombrero aunque el sombrero es opcional como veis no es solamente tecnología lo que vamos a hacer aquí también un poco de labores plásticas pues como digo hay impresora papel y tijeras que no parecería obvio a la hora de tu ponerte a trabajar en tu monedero multifirma pero sí la impresora de papel y las tijeras es totalmente necesario llegados a este punto viendo la dificultad o la complejidad de esta lista de la compra entiendo por qué Francisco Capella no tiene y nunca ha tenido bitcoins Francisco Capella pequeño inciso le entrevisté hace un par de días y la entrevista saldrá la semana que viene es una persona que ha escrito largo y tendido sobre bitcoin y que lo descubrió en 2013 pero no obstante lo cual nunca jamás ha tenido ni pretende ni pretende tener y no me extraña francamente porque viendo lo difícil que es guardar esto pues cualquiera cualquiera se mete total que sigamos vamos a explicar uno por uno qué tenemos que hacer con todo esto el ordenador que es con lo primero que he empezado como he dicho con cámara y aparte de cámara en ese ordenador deberías instalar un nodo de bitcoin el nodo de bitcoin no me voy a meter mucho en esto pero el nodo de bitcoin es necesario para que tú mismo puedas acceder a ver qué es lo que está pasando en la cadena en qué cadena en la de bitcoin bien entonces un nodo de bitcoin no me voy a liar lo bueno de los nodos de bitcoin es que ahora es bastante fácil montarte tu nodo de bitcoin y puedes hacerlo yo recomiendo aquí el de my node creo que se llama sí my node y también dejaré el enlace no os preocupéis my node para el nodo de bitcoin que además te permite configurarlo con specter specter es un software es un monedero que nos permitirá gestionar las diferentes firmas de los diferentes de la multifirma como es una multifirma hace falta un sitio un dashboard por así decirlo donde puedas tú gestionar eso lo que vamos a usar para gestionarlo aquí va a ser specter o sea que tú usarías specter en tu ordenador para gestionar las firmas de tus monederos y así firmar transacciones en bitcoin para enviar y recibir así que eso es un poco lo que haría falta con el ordenador simplemente un nodo y idealmente usar el de my node no por nada sino porque ya te viene con lo de specter de serie así que una cosa menos que te quitas una cosa menos que hay que hacer así que bien eso en el tema del ordenador ahora vamos a meternos en el tema del monedero de papel porque he dicho que esto es multifirma y he dicho que sería en este caso una configuración 2 de 3 de esos 2 de 3 o sea de esos 2 de 3 como digo hay 3 esos 3 son uno el monedero de papel otro el cold card y otro el cover vault ¿vale? el monedero de papel tiene su historia en realidad no pasaría nada por en vez de tener bueno no pasé pasaría poco por en lugar de tener un monedero de papel tener 3 monederos ¿vale? de 3 marcas distintas podrías tener un trezor un cobo y un cold card y así tendrías tu configuración 2 de 3 pero trezor es un poco lioso también podríamos usar el extrum para esto pero tampoco es lo ideal porque es muy técnico total que al final sale mejor e incluso tiene otras ventajas que son un poco complicadas de comprender incluso para mí el hecho de usar un monedero papel y para crear un monedero papel esto es para lo que necesitamos las tijeras y todo eso ¿vale? la gracia del monedero papel es que tú en realidad no tienes por qué usarlo porque como he dicho tú para enviar transacciones te hacen falta 2 de 3 entonces el monedero papel va a ser simplemente el respaldo va a ser ese 3 de esos 2 de 3 tú usarás siempre cobo y cold card y el 3 es por si pasa algo por si te por si pierdes uno por si te roban uno por si desaparece algo desaparece uno de esos dos el cobo o el cold card entonces es cuando usaríamos el monedero papel para firmar y así tener esas 2 de 3 ¿vale? entonces ¿cómo configurar ese paper wallet? pues tendríamos que generar una semilla simplemente y esa semilla nos permitiría luego generar las direcciones así que para generar la semilla lo que haríamos es es que es muy gracioso ¿vale? lo que haríamos es imprimirnos una lista de palabras en inglés 2048 palabras hay una página web en la cual se puede hacer esto vienen las 2048 palabras en inglés que van a poder van a formar tu semilla porque las semillas las frases semillas no son más que palabras así aleatoriamente escogidas del idioma inglés entonces claro tú tienes que hacértelo esto no puedes ir ahí no puedes ir ahí eligiendo tú de cabeza que pensarías ¿por qué no? pues porque por lo visto esto no es ideal o sea hay algo que no es aleatorio en el hecho de que tú lo hagas así eligiendo palabras al azar no me digas el qué pero hay algo que no es aleatorio ¿tú pensarás es aleatorio? y sí en realidad sí lo es pero no es tan aleatorio como nos gustaría de modo que lo suyo es que sea aleatorio 100% para lo cual deberías me estoy riendo porque es verdad es bastante cómico y seguro que en el futuro hay mejores soluciones pero ahora mismo esto es lo que hay y oye si quieres echar la tarde pues ya tienes que hacer deberías como digo imprimirte tus 2048 palabras no os preocupéis son dos páginas solamente o sea que con imprimir un par de hojas lo tienes hecho recortarlas meterlas en ese sombrero opcional que he comentado que si no tienes un sombrero puedes usar una caja y entonces sacar esas 23 palabras que van a configurar tu frase semilla ¿por qué 23 y no 24? porque la 24 tiene que ser calculada ¿cómo se calcula una palabra? bien esta parte es interesante también para eso usaremos un software que se llama SeedPicker que tú con el input de las 23 palabras esas que has sacado del sombrero aleatoriamente entonces te calcula entonces te calcula una 24 palabra que terminaría la serie ¿por qué tiene que ser calculada esa 24 palabra? preguntas demasiado difíciles para el cerebro humano o sea me podría estar aquí tres horas y sería incapaz de explicarlo porque yo mismo todavía no lo entiendo del todo y cuando una persona no entiende algo del todo es incapaz de explicarlo bien así que esta parte tendremos que simplemente fiarnos de la aleatoriedad de los números y las palabras y lo que sea que sea el azar de modo que serían 23 más la 24 que sería calculada ahora como calcular una palabra usando un software en internet en este caso el de SeedPicker implica que tu ordenador va a estar conectado a internet este tema es delicado muy delicado o sea que tú tienes las 23 las metes en SeedPicker calculas tu 24 tu 24 tu 24 palabra y entonces tienes si estás conectado a internet claro o sea si estás conectado a internet en el momento en el que haces esto la has liado en el momento en el que vas a calcular tu 24 y vas a meter esas 23 tú desconectas tu ordenador de internet calculas la 24 y entonces tienes que borrar todo rastro que exista dentro de tu ordenador para que nadie jamás pueda luego formatear de alguna forma tu información y sacar esa frase semilla ¿vale? para esto deberías básicamente formatear el disco duro por eso por eso es interesante que el ordenador no sea tu ordenador del día a día porque puede ser un poco rollo sino un ordenador que uses solamente para esto no tiene por qué ser un ordenador que uses para nada puede ser el típico ordenador que hace años que no usas y bueno darle un último uso que sería el de generar la frase semilla y después de esto pues ya está puedes tirarlo pero no tires así a pelo antes formatealo de hecho si puedes quemar el disco duro incluso mejor porque si no algo pasa con la información que es que es difícil de destruir así que había personas que serían capaces de acceder a esas 24 palabras a las 23 que tú le metiste y a la 24 ¿vale? así que antes de nada pues eso tendrías que formatearlo todo si no tienes un ordenador específico para esto pues nada el tuyo de todos los días lo formateas y luego nada pues para adelante lo conectas otra vez y listo de hecho hay un software para hacer esto pero ahora mismo se me escapa el nombre y no lo tengo por aquí apuntado así que pero sí que está en la guía que voy a compartir así que no os preocupéis bien esto para para el monedero papel que es el más divertido porque lo puedes hacer con tus hijos si tienes hijos y no sabéis qué hacer un domingo por la tarde pues esto es una gran actividad en familia bien siguiente el Cobo Vault el Cobo Vault es como digo un monedero que lleva años el Cobo pero que últimamente se han reformado por así decir se han metido solamente en Bitcoin y han hecho un monedero bastante guay porque es totalmente es totalmente ¿cómo se dice esto? en español digamos en inglés se dice que es air-gapped que significa que hay como una cámara de aire entre el monedero e internet de modo que es imposible que la información salte de uno a otro porque nunca jamás se tocan digamos que son que van a otro rollo nunca jamás se conecta esto a ningún sitio entonces el air-gapped de Cobo es muy bueno es de los mejores que existen así que por esto nos gusta el Cobo y por eso podríamos configurar el monedero Cobo como esa segunda esa segunda clave esto no tiene mayor complicación hay un montón de sitios donde puedes ver cómo se hace es como cualquier otro monedero ¿vale? sencillito luego también el siguiente el tercero sería Coldcard que de nuevo sencillito Coldcard porque fueron los que innovaron con el tema este de la multifirma y ¿y por qué no los dos iguales? te puedes preguntar ¿por qué no dos Coldcard? ¿o por qué no dos Cobos? que igual te hacen descuento por comprar dos monederos pues no dos porque si tienes los dos estarías abriendo la puerta a que haya un problema en el software que afecte a tus dos a tus dos monederos lo cual sería un problema porque en un sistema dos de tres pues tus dos monederos estarían comprometidos así que tienen que ser monederos de marcas distintas ¿vale? ya está habiendo dicho esto una vez que tenemos esto montado lo único que hay que hacer es coordinar estas frases semillas bueno estas claves dentro de el software de Spectre Spectre es algo que tú puedes meter en tu ordenador tranquilamente porque Spectre está diseñado para que sea totalmente para que sea totalmente débil o sea para que sea totalmente atacable en el sentido de que no Spectre no pretende almacenar ninguna información que sea que sea delicada que sea necesaria o útil para sacarte tu dinero así que Spectre no hay que preocuparse demasiado simplemente es algo que usamos para firmar para firmar transacciones usando tus monederos o sea que lo único que pasa en Spectre es que lo usamos como interfaz digamos para tú firmar transacciones con tus dos monederos que en este caso serían el Cobo y el Colcar y si perdes uno de esos dos pues con con el monedero papel con ese que has estado haciendo con tus hijos bien bien entonces con eso con esa sencilla configuración de ordenador que puede o no ser un ordenador que solamente tenga este uso con lo del Paper Wallet que en realidad pues no ocupa nada el Cobo y el Colcar y el Spectre lo tendrías todo todo hecho una vez que ya que ya estás que ya estás ahí un digamos un punto guay que podrías considerar sería lo de verificar direcciones en las cuales vas a recibir los fondos claro tú creas direcciones en Bitcoin que luego le envías a la gente que te va a enviar Bitcoin esto normalmente no es un problema para ti o para mí porque si recibimos algo de Bitcoin es pues no sé nuestro cumpleaños o algo así ¿vale? entonces si vas a recibir 100 euros pues tampoco hace falta que te comas demasiado el tar ¿vale? idealmente podrías hacerlo pero si vas a recibir 200 millones como a veces ocurre en este en este mundo pues querrías estar seguro de que esa dirección que estás dando es una dirección tuya de modo que tendrías que verificar que esas direcciones son tuyas y esto se puede hacer es un poco lioso pero se puede hacer imagínate que tú mandas una dirección donde te van a mandar el dinero y al tú crear esa dirección te la juegan y la dirección que envías no es la tuya ¿vale? así que eso hay que tener cuidado y se puede verificar con esta configuración no me voy a meter a cómo se hace porque esto sí que es verdad que es más fácil verlo pero bueno una vez que tienes eso montado y que sabes que se pueden verificar las direcciones en las cuales vas a recibir los fondos lo único que habría que hacer sería guardar todas tus claves públicas las públicas son las que no importa que la gente tenga como tu IVAN que lo más que pueden hacer es saber lo que hay que eso es verdad que con el IVAN no se puede hacer saber lo que hay y enviarte dinero pero bueno no te pueden sacar nada así que tendrías que guardar todas las direcciones públicas que es sencillo con el Spectre y guardar todas tus frases semillas idealmente no en el mismo sitio porque claro si hicieras esto pues tendríamos un pequeño problema ya que tu seguridad se reduciría al cajón en el cual tienes guardadas tus frases semillas donde la gente podría meter la mano y sacarlas y ya está ya tendría 2 de 3 o 3 de 3 y tus bitcoins de modo que tendrías que guardar todas las claves públicas las claves públicas como no importa las puedes guardar en todos los sitios que quieras incluso en Evernote en un email o sea no importa que a ver te puede importar porque igual la gente sabe cuántos bitcoins tienes pero bueno hay que trabajar bastante para esto y no creo que sea tan interesante y luego eso o sea digo las claves públicas y luego lo de las seeds lo de las frases semillas esto sí que no lo pongas en un email esto no lo pongas en ningún sitio o sea guárdalo en una baja de papel que idealmente no se esté plastificada pero lo plastificas tú que no se plastifique en la papelería o en una de metal y nada y así lo metes ahí ya sabes te pones ahí con el cincel y el martillo hay servicios que te hacen esto en una tarjeta de metal pero si no tienes eso pues oye yo que sé te buscas la vida pero vamos la idea es que tus frases semillas puedan vencer el transcurso del tiempo o sea que no los que llevas a lápiz en una hoja así asquerosa bien así que nada una vez que ya tienes todo eso pues enviar bitcoin es sencillo tú coges tu cold card coges tu cobo firmas con las dos dentro de especter y pa'lante se envían sencillo como he dicho aquí lo único que cuesta es montarte la configuración pero una vez que lo tienes montado y tienes preparada y configurada la cuestión de donde guardar tus frases semillas donde guardar tus monederos una vez que está eso ya controlado el envío y recibir transacciones no es difícil de hecho eso que he dicho antes de verificar direcciones podrías de una verificar un montón de direcciones y ya te quitas esto pero bueno eso es un poco más avanzado a donde voy es a que una vez que lo tienes hecho ya está es fácil es fácil y luego si pierdes uno recuperación de emergencia ¿qué pasa? bien pues si pierdes uno de estos si desaparece o lo que sea pues para eso es para lo que tienes el monedero papel ese monedero que has estado haciendo con tus hijitos como digo que es el que te permite volver a tener acceso a tus bitcoins porque con ese monedero papel y el otro monedero que has sobrevivido entonces tendrías ya tu 2 de 3 y entonces podrías crear otro monedero si la cuestión la razón por la cual ha desaparecido tu monedero inicialmente es porque igual ha dejado de dar servicio o sea imagínate que como quiebra o cold card quiebra y deja de hacer esto y encima no sé si deja de hacer esto y tú pierdes el cold card que tenías entonces claro no puedes crearte tu 3 de 3 otra vez con con cold card entonces tendrías que buscarte una alternativa que en este caso sería o 3or supongo o electrum y entonces tendrías un 2 de 3 que serían el 3or o electrum el cold card o el covo según cual sea el que haya desaparecido y tu monedero papel en cualquier caso a donde voy es a que si pasa algo con uno de estos monederos pues nada tú simplemente respaldas con ese monedero papel y creas otra vez tu tercera dirección para tener otra vez 2 de 3 y nada y aquí paz y después y después gloria ¿por qué no se usa Ledger? porque yo de hecho en el último en el último capítulo en el cual hablé de este tema de la seguridad y demás hablaba de Ledger porque Ledger y Trezor fueron los primeros en empezar con el tema este de las firmas sí de las firmas únicas y de los monederos fríos pues Ledger no porque Ledger no apoya esto del multifirma lo cual es muy curioso bueno muy curioso entre comillas es curioso porque todo el sector de la seguridad avanza hacia el tema este de la multifirma no tan curioso porque como Ledger se dedica a hacer monederos entiendo que igual no les apetece que haya competencia en el tema de los monederos igual quieren ser el monedero por excelencia y que nadie les pise o algo así no sé no lo entiendo muy bien porque al fin y al cabo si tú haces un multifirma podrías meter un Ledger y un Coldcard o un Ledger y un Cobo lo que sea y también tendrías que comprar un Ledger o sea que no veo donde está el problema creo que también están trabajando ellos en una solución multifirma en la cual sería en la cual se usarían varios monederos Ledger lo malo de esto es que si tienes un 3 de 5 por lo que digamos pero los 5 monederos son Ledger y Ledger tiene un problema entonces te da igual que es justo lo que estamos tratando de evitar con esta configuración en la cual se usan diferentes monederos de diferentes marcas diferentes vendedores con diferentes software para evitar así que haya un problema pues tú podrías tener un Ledger hoy día no digo que sea este el caso vale pero vayamos a lo loco tú podrías tener un Ledger hoy día y que desde el comienzo haya venido de serie con una línea de código que les permite a los de Ledger sacarte todo tu dinero en un momento dado vale y nadie lo sabría igual nadie lo sabe hasta que Ledger diga bueno ya tenemos 10.000 millones ahora lo sacamos y lo hacen y podrían o sea esto es algo que podría hacer una empresa porque puede hacer una empresa puede hacer un empleado maligno con uno de estos updates te meten una línea de código que es mala y te hace esto y podría pasar es por esto por lo cual lo de tener el multifirma te da más paz de espíritu así que nada esta es un poco la el camino fácil o sea el camino fácilmente contado y fácilmente explicado hacia proteger definitivamente tu dinero tus ahorros tus bitcoins he explicado como digo aquí en un tono digamos más digerible para que no se te haga demasiado bola esto vale porque si no te puede costar esto es algo que al final puedes hacer a lo largo de un mes poco a poco cuesta un poco de dinero claro porque hay que comprar los monederos esos son unos 200 dólares luego lo del ordenador pues depende como te lo compliques si te quieres comprar uno solamente para esto o si tienes uno por casa pues hombre sale más caro más barato pero como digo se puede hacer con el tuyo es simplemente que hay que tener cuidado con el tema de que el disco duro quede limpio pero hay formas de hacerlo esto fácil con algún software que está en la guía así que esta es una cuestión que como digo no debería impedirte dormir pero si deberías tener ahí cerca de tu mente para ir trabajando poco a poco en ello para ir poco a poco mejorando tu seguridad para que así estés más tranquilo a la larga también estas configuraciones hacen más sencillo el hecho de que el hecho de la herencia pues claro si tú te pasa algo mañana y tú eres el único que tiene acceso a tus bitcoins y sabes dónde están y demás pues nadie va a poder acceder a ellas si tus herederos o quien sea entonces eso también es un poco problemático y se puede facilitar y se puede hacer más sencillo con el tema de las multifirmas porque puedes dejar escrito dónde están o lo que sea y nada y así por lo menos se tendrían se podrían acceder a ellas total que esto es mucho mejor que tener una configuración de firma única y espero que mis esfuerzos por hacerlo esto medianamente fácil de comprender y de atacar hayan merecido la pena cualquier duda ya sabéis alberto-bajomera en la descripción encontraréis enlaces a Patreon donde espero meter dentro de poco bueno poco será un mes o dos un tutorial de esto porque este es un poco difícil de gestionar y porque claro aparte tengo que hacerlo bueno da igual el caso es que es un poco difícil porque no puedo tener todas las bueno da igual el caso es que te daré un poco para hacer el tutorial ese o lo haré por partes y y nada que compartáis esto con personas que creáis que pueden tener interés y esta semana que viene entrevista a Francisco Capella que espero que que os guste así que nada muchas gracias por estar por aquí y un abrazo